que me conformo con ver a Diego tras las vejas. Bueno, eso ya es un hecho. Ya ratificó su declaración. Ratificó su declaración, pero en el caso de las exportaciones ficticias. Y eso a mí no me interesa. Es un simple fraude. Lo que yo quiero es que lo condenen por homicidio. Por la muerte de mi hija, dígaselo. Constanza, sinceramente... ¡No, no, no! Javián fue el que me ofreció su ayuda y ahora tiene que seguir adelante y tiene que cumplir. Lo hizo porque le convenía, ¿no? Y va a cumplir. Lo que queremos es desahogar primero el caso de las exportaciones ficticias para poder descongelar el capital del cafetalero. Y nuevamente necesitamos su ayuda. Que usted no sirva de intermediaria con los acreedores de su marido. Los que quieren embargar la hacienda. Y el licenciado Sánchez Serrano. Bueno, mire, en concreto y sin rodeos. Nos interesa comprar la deuda. ¿Y yo qué salgo ganando? ¿La libertad de su esposo? ¿Sabes quién estuvo aquí? ¿Quién? La estúpida de Marcia. La muy zorra te vino a buscar. ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Dónde está? Yo qué sé. Se quería quedar aquí y esperarte. Tuvo el descaro de venir sentarse aquí, a mi casa. ¡Está loca! Me propuso que nos pusiéramos a platicar. ¿Y qué más? ¿Qué más te dijo? ¿Cómo venía? Se veía alterada, drogada, tomada... No, no, no. Venía completamente normal. No te angusties. No está pensando otra vez en suicidarse. Todo el día me estuvo amenazando con entregar los disquets a las autoridades... ...si yo no salía a buscarla. ¿Te das cuenta? Sí, por supuesto que me doy cuenta. Vino por ti. Ella me lo dijo. Bárbara. Bárbara, ¿por qué eres tan elemental? Para ti el único maldito sentimiento que existe son los celos. Efectivamente. Marcia. Marcia está loca. En cualquier momento puede entregar los disquets. Ya tienes a Diego en la casa. Lo único que tienes que hacer es aprovechar el tiempo, querido. No dejes que una zorra como Marcia te gane el partido. Pobre de mi hija. Me imagino que con Diego debe haber pasado algo muy grave. No encontré nadie en casa de Inés. Y en la hacienda nada más están los empleados. Ay, Dios. De veras que eso está muy raro. Mamá. Tú sabes que yo no estoy acostumbrado a rodeos. No, no, Carlos. No vaya a empezar usted tan bien. No, escúchame, mamá. Y trata de entenderme. No las voy a poder acompañar a Londres. ¿Qué? Sí, ya sé que fui yo la idea de lo que propuse de irnos, pero me hice de corazón sin pensar. Es que no puedo irme así nada más. No puedo dejar el negocio. Pero, Juan Carlos, es que usted... Espérame, escúchame. Mi promesa sigue en pie. Aquí está. Lo único que necesito es un poco de tiempo para liquidar la empresa y arreglar todo. y alcanzarte en Londres. Es muy chistoso ver cómo se repiten las historias, ¿verdad? Esto es lo mismo que pasó con Paloma y Diego. Mamá. Tú sabes que... Ya no me diga nada. Así nos vamos a quedar. Paloma no se va a enterar. Y yo, pues... Yo lo voy a estar esperando en Londres, Juan Carlos. que sea nada más para devolverle su anillo. Recuerda, San Diego. Giancarlo Mondriani siempre cumple sus promesas. Te voy a encontrar. Donde estés, mamá. Te lo prometo. Jorge, Diego. ¿Cómo está la abuela? Bien, no te preocupes. Bien. ¿Me lo juras? Te lo aseguro. Te tengo buenas noticias. Anoche estuve en la oficina de Avellaneda. Ya le dijeron a Paloma que se tiene que regresar a Londres. Esa fue la tarea que le encomendaron a Mariana. En este momento debe estar hablando con ella. Es que es muy importante que se vaya, Jorge. No confío en la palabra de Fabián. Si sospecha que estás haciendo algo para defenderme o que yo me puedo retractar, es capaz de voltear el proceso en contra de Paloma. ¿Me entiendes? Pero cálmate, cálmate, Diego. Eso no va a pasar. ¿Sabes lo que es pasar una noche en prisión, Jorge? ¡Una sola noche! La gente llora. En cada rincón te encuentras a alguien rezando, arrepentido. Nadie duerme. Todo el mundo está alerta escuchando los sonidos, contando los segundos que transcurren, los que faltan para poder salir libres. Esto es un infierno, Jorge. Déjame ayudarte, Diego. Déjame sacarte de aquí. No me dejes con las manos abarradas. No, no, Jorge. Yo ya no tengo un peso. Si Paloma llega a caer en la cárcel, ¿con qué dinero la voy a poder defender? ¿Entiendes mi preocupación? Enrique Galavís, el asesor jurídico del consejo, está viajando hoy mismo a Brasil para entrevistarse con Rafael Pérez. Le va a ofrecer un amparo a cambio de su ayuda. ¿De qué seguridad tenemos de que acepte? Ninguna. Pero ese sujeto tampoco tiene la seguridad de que Fabián lo siga protegiendo. ¿Y qué más? Bueno, pues, no tenemos más remedio que esperar a que Elena salga del país. ¿Cómo nos enteró Fabián de la reunión que teníamos con los exportadores? Se supone que todos estaban advertidos que tenían que mantener el secreto, ¿no? ¿En qué estás pensando? En que se confirma lo que sospechamos. Fabián no vio cantidades importantes de café para cubrir las cantidades señaladas en los conocimientos de embarque. Y tuvo que recurrir a alguien. Ese alguien es el exportador que nos traicionó. ¿Y si descubrimos de quién se trata? Pedimos que se investiguen sus movimientos y tendríamos a Fabián en nuestras manos. Hola. Me imagino que vas a estar aquí. Doctor, ¿cómo está? Pues sí, te hablé a tu casa y me dijo a tu mamá que venías para acá. Doctor, me hizo venir, me mandó a llamar, me dijo que era algo verdaderamente urgente. Dejé a Francisco Espejel con la reunión de fin de año de la Organización Internacional del Café. No asistía a las bilaterales con los delegados latinoamericanos. Y me dicen que el precio internacional del café depende precisamente de los acuerdos a los que podamos llegar los delegados de los países productores. ¿Qué pasa? Me permite. ¿Me permite a mí, por favor? Yo todavía no termino. El licenciado Sanz me dijo que tenía que arreglar algunos asuntos pendientes en Londres, ¿no? Yo le pedí que me supliera, bueno, en todos los asuntos de la delegación mexicana en lo que venía a atender a su llamado precisamente, pero me encuentro con que el licenciado Sanz también está en México. Y lo veo a usted así, tan tranquilo, con los dos delegados mexicanos en su oficina mientras el precio del café se cae. Elena. Me permite... No he terminado. Yo creo que debe ocurrir algo muy grave como para que usted haya permitido esta situación, como para que María Nussanz y yo estemos en esta oficina esperando una explicación. Bravo. No pudo haber expuesto mejor esta situación, Elena. La situación internacional del café es nuestra prioridad. Que no le extrañe que los haya hecho venir. Era importantísimo para dejar en claro muchas cosas. Punto número uno. Usted, Elena, se regresa inmediatamente a Londres con Mariano. Los necesito a los dos en ese frente. El delegado norteamericano prácticamente nos está haciendo pedazos.